El Club León se enfrentará a Los Ángeles FC en la final de la CONCACAF. Ambas escuadras buscarán su primer título internacional. Los estadounidenses son los actuales campeones de la MLS. Además que en sus filas se encuentra el mexicano Carlos Vela, que es uno de los referentes más grandes del equipo. En sus últimos cinco juegos, el Club León ha ganado dos encuentros, empatado uno y perdido dos más. Mientras que Los Ángeles han ganado dos, empatado dos y perdido solo uno. Ambas escuadras ya se han enfrentado en esta competición. Fue en los octavos de final del 2020 en donde el Club León en la ida ganó con dos goles por cero. Pero en la vuelta, los de Los Ángeles impusieron su localía al vencer a Los Verdes tres goles por cero, llevándose la serie. Este mismo año, Los Ángeles llegaron a la final, pero la perdieron ante los Tigres. Este juego será el octavo enfrentamiento entre equipos de la MLS y de la Liga MX. Las estadísticas favorecen a los mexicanos con cinco victorias. La ida se llevará a cabo el próximo 1 de junio en tierras guanajuatenses en punto de las 8 de la noche, mientras que la vuelta será el próximo 4 de junio a las 7 de la noche con horario de California.